¿Un sarcófago egipcio? Momia, no quiero que toques nada Perdóname, ¿qué dijiste? ¡Tu cara! ¿Qué le pasó a mi cara? ¡Estás maldito! Estas maldiciones se vuelven permanentes si no las curas pronto ¡Sí! Te oigo, ¿cuál es el plan? Escúchenme, antes de que sea tarde A Momia no le queda tanto tiempo Quiero ir a conquistar el mundo ¡Vamos a chocar! ¡Es la policía! ¡No se mueva! Las Momias solo son egipcias Tú eres una bolsa de huesos podridos y vendas ráceas ¡Gracias! Siempre me dicen eso ¿Qué fue lo que le hiciste a la Mona Lisa? ¿La arreglé? nehme la arregla ¡Suscríbete al canal!